Continuamos aquí junto a ustedes en el Expreso TV. Se los prometí al inicio cómo se construye una carrocería de un bus de un colectivo. Bueno, estuvimos en la fábrica de todo bus en Pompeya. Dialogamos con Daniel Rodríguez, entre otros su vicepresidente, quien nos invitó a recorrer la fábrica y también nos decía lo siguiente. ¡Gracias por ver el video! Vamos a hablar un poco de cómo está el tema de las carrocerías. Primero, Daniel, bienvenido a esta nota en Expreso TV. Gracias, mi amor. Estamos viendo una fábrica bastante ordenada, pero con muchos vehículos. Tiene bastante producción. Sí, estábamos haciendo 40 vehículos mensuales y justo vienen en el medio del proceso de la adaptación para llegar a 50. Y aparte con varios modelos, porque estamos fabricando minibuses, articulados, urbanos en dos tamaños y motor delantero para el interior también, que tenemos un poco de demanda y queremos cumplir. Y aparte también en el proceso del cambio de la reglamentación Euro 5, de algunos de los modelos que todavía no se habían salido a la venta, en el urbano ya está. Pero, bueno, estamos en el proceso del motor delantero y del minibus nuevo. También vi algún articulado que tiene. Sí, sí, sí. El articulado ya lo venimos haciendo desde hace más o menos dos años. Obviamente ahora en Euro 5, ¿no? Contame un poco a qué se debe este aumento de la producción. ¿Es apostar al futuro o ya es demanda actual? No, es apostar al futuro. Yo creo que el mercado está muy, muy tranquilo. Yo creo que se está renovando solamente lo imprescindible. Pero, bueno, el hecho de también producir otro tipo de vehículo más allá del urbano también te permite incrementar un poquito la producción con el mini y un poco con el interior. El tema del interior del país, a diferencia de Buenos Aires, que por ahí está deprimido bastante, hay algunas plazas que están renovando bastante, tienen buena tarifa. ¿Y cómo están penetrando ustedes en esas localidades? Salta, Córdoba, Mendoza. Sí, están funcionando bastante bien. En algunos lados, como Salta, hay alguna cantidad de colectivos importantes puestos ahí. En Córdoba también. Creo que está funcionando. El coche creo que gustó, funciona muy bien, es noble. Y creo que se está empezando a ver. No te olvides que somos bastante nuevos en el mercado. A diferencia, bueno, del urbano, el Zafiro tiene un mercado totalmente distinto donde puede ser vendido en cualquier parte del país. Este modelo en particular está siendo muy buscado, no solo por la parte estética, sino me parece también por el tema de la durabilidad de la carrocería, algo muy difícil de encontrar en ese tamaño. Sí, el mini que nosotros fabricamos tiene una medida diferente a los demás, es un poquito más largo, nos permite para algunas plazas fuera de ruta hacer 28 asientos, cosa que los demás no. El vehículo está construido totalmente en fibra de vidrio. Entonces, creo que la duración de los componentes para algunas plazas, creo que se está empezando a notar. Y lo bueno es que hay clientes que repiten la compra, así que quiere decir que estamos más o menos encaminados. Básicamente, ¿el precio de venta es competitivo en el mercado? ¿Hay un mercado que está deprimido con los precios? No, el precio del mini es competitivo. Estamos en los precios apenas por encima del vehículo más chico. Creo que el meterlo en el volumen de la producción del resto nos permite achicar un poco algunos costos. Entonces, creo que estamos con un muy buen precio. La última tiene que ver básicamente con la financiación. Generalmente se hace con el chasis. Con el chasis. Y todo bus, nada más que con Agrale. Todo bus, aparte es exclusivo de Megacar, que también está haciendo financiación la propia agencia. No directamente de la carrocería, sí por el lado del chasis, sí por el lado de Megacar. ¿El Euro 5 trajo alguna modificación importante? No, trajo alguna cuestión menor para nosotros como carroceros. Sí, obviamente para el uso, ¿no? Después para el usuario sí. Pero para lo que es carrocería, no, adaptar algunas cuestiones, especialmente en el motor delantero, que vos lo viste ahí en el galpón de diseño que estamos renovando el tablero, porque tiene alguna diferencia de altura, pero es muy mínimo. El usuario no lo va a notar. Bueno, Daniel, ¿qué te dicen los deportistas? ¿Les gusta la carrocería o no? Mirá, está dividido. Está dividido. A algunos les gusta la anterior, a otros les gusta más esta. A mí me parece diferente. Y como todo lo diferente, también hay que esperar un poquito a que la gente se acostumbre. ¡Suscríbete al canal!